Hola amigos aquí Van Rai, hoy quería compartir con ustedes esta fotografía que es la fotografía más cercana que se ha tomado del Sol. Ha sido tomada por una nave de la NASA, más concretamente la nave llamada Parker Solar Prove el día 8 de diciembre de este año. Esta nave se ha acercado a unos 27 millones de kilómetros del Sol para poder realizar esta fotografía que estamos viendo ahora en pantalla. Lo realmente llamativo de esta imagen es que nunca antes una nave espacial se había acercado tanto al Sol para tomar una fotografía. En esta imagen se puede ver una serpentina coronal vista sobre la extremidad este del Sol el día 8 de noviembre del año 2018. Las serpentinas coronales son estructuras de material solar dentro de la atmósfera del Sol, la corona, que usualmente cubren regiones de mayor actividad solar. El objeto brillante que se puede observar cerca del centro de la imagen es el planeta Mercurio y también hay unos puntos oscuros que según lo que ha sido anunciado por la NASA son el resultado de una corrección de fondo. Aquí tenemos esta especie de destello amarillo que se conoce como serpentina coronal. Un poco más abajo tenemos esta esfera luminosa que es el planeta Mercurio. Vemos también un punto negro que podríamos llegar a pensar que se trata de algún tipo de satélite o luna orbitando a Mercurio. Pero como sabemos que este planeta no tiene satélites podríamos pensar que esto se trata de algún tipo de imperfección en los píxeles. Me voy a alejar un poco lo que ha llamado también bastante la atención son este conjunto de estructuras circulares que cualquiera podría llegar a pensar que se trata de una flota de objetos voladores no identificados cerca de Mercurio. Aquí en esta fotografía del sol pero lo cierto es que la NASA ha anunciado de que en este caso se trató de una corrección de fondo. Voy a acercarme un poco a una de estas estructuras para poder observarla mejor. Se trata como ustedes pueden ver de una esfera oscura rodeada por un círculo un poco más amplio. Este patrón se repite en cada una de estas estructuras esféricas. Voy a dejar en la descripción de este video un enlace hacia esta fotografía de alta resolución por si a ustedes también les interesa explorarla. Como siempre ya saben que sus opiniones me interesan pueden dejarla debajo en la caja de comentarios y si el video les gustó denle un pulgar arriba, compartanlo y suscríbanse a mi canal. Esto fue todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias.